Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a NTGK Nautic y esto es el ping-pong de John Wick. Difícil ping-pong para mí personal. ¿Cómo estás, Facu? Buen día, buenas tardes, buenas tardes, buenos días. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Bien, ya tengo las audias cruzadas. Cambié de trabajo, no cambié de trabajo, asumí otro y ya las audias, ¿viste? Como que hace cortocircuito. Poderles decir, yo digo buen día, buenas noches, por ahí es porque estoy mal yo, no ustedes. Está muy bien, está muy bien. Lo importante es eso, arrancar, amigo, hay que arrancar con las cosas nuevas y hoy vamos a hacer un ping-pong nuevo. Finalización no, va, finalización. Le quedó una película todavía que se estrena en marzo, pero creo que es un bloque que se cierra, ¿no? Porque la 4 es para concluir toda la historia, esperemos. Bueno, vamos a ver qué pasa. Yo espero y estimo que lo hagan así, así que a una buena saga de 4 películas y ya está. No da para que la sigan estirando, a menos que aparezca el hermano de John Wick como si fueran Rápido y Furioso 8 o 10. Y diga, no, yo también te quiero matar. Y se juzga todo con la familia, pero no cree, o sea, se iría a tirarla demasiado. No, no sé si sería el hermano, pero si sería el hermano del cachorro de la 1. No, no sé, así no, bueno. Pero bueno, cosas, no sé, lo hacemos por película, las cosas buenas, cosas malas que ya lo dijimos, pero hacemos un resumen o directamente le damos con lo que podemos, porque yo sinceramente cosas malas que le puedo dar, no tengo muchas. Bueno, yo creo que hay que darle con cosas buenas, amigos. Vamos a empezar con lo bueno. Lo bueno de la historia en sí es que es una historia bastante entretenida, es una historia atrapante, está bien contada, eso está bueno, tiene mucha acción, cosa que a la gente le gusta mucho también. Respecto al trama. Y sobre todo, claro, la trama está buena, es media flashera, no te vamos a decir que no, porque S.M.E. tiene sus tintes de Rápidos y Furiosos, de la nada mata a alguien con un libro, y esas boludeces que al público en general le gustan. Y nada, amigo, yo creo que si le pondría una nota a la primera, le pondría un 8. Por historia, por contexto, por cómo van diciendo las cosas, no sé vos qué le pondrías. Bueno, la primera, va, al azar de antena, porque yo a esta altura no... Sí, o sea, respetaría mis notas, la verdad que no las cambiaría. Repitimos, le pusimos un 80 a la primera, un 80 a la segunda, y un 70 a la tercera. Bueno, vos no vas a cambiar la nota entonces. No, yo no, la verdad es que no, no es una película de la cual diga, me arrepiento de haber dicho que es buena. No, no, está bien, me parece que me dejaste, me soltaste la mano en esto, está muy bien. No, bueno. Así sos. No, así está, está bien, arrancamos así. Y bueno, esa boda, no podemos pedir más. No, no, está bien, joya, listo, me quedo tranquilo. No, está bien, quería confirmar eso nada más. Dale. Bueno, la... A ver, como Saga en general, es lo que dijo Facu, si alguien es muy lógico y busca la aplicación física de todo lo que hace el placo, no la va a encontrar claramente. Pero, yo estoy insistiendo que la computadora en sí, no es que no se nota, no se siente en la trama. O sea, lleva tanta velocidad y tantas... No, son ganchos, porque son tantos ganchos que se van lanzando a la historia, que no te das cuenta que por ahí es imposible, Manuel, girar con una moto a 180 kilómetros por hora. Pero una moto normal, una moto de carrera. Y encima luchó con espada. Como que no... No tienen lógica, pero... Sí, está... Yo me quedo con la... Con el promedio ese. Ok. Eh... Cosas malas que les puedas decir y... Me arrepiento de no haberla visto antes. Después, qué sé yo, la... La historia es un poco... No repetitiva, porque es continua. Pero sí, como que a medida que escalan, no es que aparecen nuevas cosas que vos puedas decir, uh, esto no me lo esperaba. Es obvio que una estructura mafiosa va a ser casi siempre la misma estructura, así que tampoco es muy criticable. Digo, uno pisa a otro. No, 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 yo creo que es una historia bastante lineal, ¿no? O sea, más o menos va evolucionando a lo que va pasando. Tiene muy buenos personajes secundarios también. La verdad que la... Tanto la gente del hotel, como los personajes que lo van ayudando a él a lo largo de la historia, se acomodan bastante bien. No es que aparecen de la nada como en otras películas que fuimos viendo como Rápido y Curioso con esta de Johnny Locke. Que aparecen de la nada a toda la familia de La Roca en el medio de la isla y son todo camioneros que manejan autos increíbles. Tienen más o menos un usuario armado y está bastante bien armado. Y yo, es verdad que no le cambiaría mucho las notas ni a la 2 ni a la 3. A la San sí le cambiaría, sí le pondría un promedio un poquito más alto porque me gustó bastante. ¿Sí? Sí, sí, yo le pondría un 8.50 en total a todos. 8.50. Bueno, ahora me dejaste mal para lado, ¿no? Porque yo iba a poner el promedio que creo que da 8 y pico el mío, porque es 8,8,7. Entonces, bueno, respetamos el 8,5 y queda con una aprobación del 8,5 a la espera de la 4. Le tengo un miedo, igual, a esa. Sí, yo también. Puede pasar cualquier... No, yo no lo digo mal en el sentido de... Me preocupa este tema que venimos hablando hace mucho tiempo de la película Chicle. De alargarla para alargar las cosas y sacar un peso más. Y eso es lo que me preocupa. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Sí. Bueno, todavía no hicimos el análisis de Avatar. Estamos esperando que salga en plataforma. Hoy vi una noticia que me probó bastante. Lo comento acá en el ping pong para que la gente sepa, ¿no? Que no cortamos la saga así, porque sí. Si no, porque, bueno, se nos complicó ir al cine. Yo si bien la vi, y la verdad es que viene esto el comentario, ¿no? Que la saga, sin spoiler, es como que a mí... Está bueno el show del cine. Está bueno. Es una película que la recomiendo a Avatar. Pero es justamente eso que decía Chicle. Para mi opinión. Después lo vamos a discutir. Pero como que, no sé. Le faltó ese algo. Cosa que no pasó con John Wick. Y me alegra un montón, ¿no? Más porque yo... Y en esto tiro el debate, ¿no? Se había armado... Se armó una teoría en internet. Que John Wick es parte del juego simulador que juega Neo en Matrix. Vale. Porque tiene moleditas. Porque... Y huele a la mierda. Layeron... No sé qué. La verdad es que... Porque estaba morfeo. Pero la verdad es que yo no... No le encontré las bases a esa teoría. No sé vos. No, es que... No, es que... No, yo... Yo la verdad espero que no. Porque... No, espero que no. Porque sería... Está todo bien con la idea de... De meterla en otro lado. O hacer alguna boludez. Pero dejáte... No, dejála como está. Está bien. Son dos mundos separados. No tienen una cosa con la otra. No me gusta mucho la idea de... De mezclar personajes por actores. De decir... Che, no... Este... Es como que hubiera mezclado Terminator con... No sé... La otra... Sí, ya sé. La otra película que no... Con el... Con la... Con Depred... No sé cómo se llama la de... La de esta que hace... Sí, creo la de Depredador, ¿no? Comando. Es como que hubiera mezclado Comando con... Con Terminator, ¿no? Porque la isla donde choca... Donde se cae Arnold Schwarzenegger... Para matar a los... A los latinoamericanos. Eso, no. Ahí justo aparece un Terminator... Y se pega a Arnold Schwarzenegger... Y a Arnold Schwarzenegger... Dejáte de quitar las pelotas. No. Mezclar historias me parece una guasada. No, bueno, pero... Ya cuando en algún momento de la historia... Agarramos Pixar... Viste que hay una teoría que todo enlaza. Todas las películas se enlazan. Y encima... Sí, sí, sí. Tiene el aval de que los personajes se parecen. Pero bueno... No, está bien. Sí, sí, eso sí. Esto creo que no es el caso. ¿No? No. Y aparte no tendría sentido hacerlo, boludo. Porque... Sinceramente es como que... Que es una película paralela completamente. Claro. No, y... Y aparte, seamos sinceros... Que... Que se... En su momento... En la... Pre-pandemia se van a estrenar en simultáneo. La última Matrix con Joey 4. Después creo que... Que se atrasó por un tema de producción. Dijeron... No, se van a solapar y después fue la postproducción, etc. Pero... Yo creo que si estuviesen tan conectadas... Directamente... No se... No estarían tan juntas... Al estreno. O sea, no apostarían... Puede ser. Puede ser, puede ser. Pero bueno... En resumen... A la sala le ponemos un 850. Bueno, yo le pongo un 850. Vos poné lo que quieras, vos. Viste, eso. Medio como que me soltás la mano siempre con esto. Al día... Sí. Al día de la fecha la pueden ver en... La 2 está en Netflix. La 1 está en Amazon. Porque la sacaron todas de HBO Max. Les avisamos. Y la 3... No hay plataforma en Argentina que la tenga. Qué locura todo. Sí, sí, sí. Así que nada... Focu... No... No sé... ¿Querés agregar algo más? Nos despedimos o...? No, no. Me gusta... Un detalle que lo dijimos en la 3... Me gusta mucho que aparezcan jugadores de la NBA en las películas. Y este fue el caso... Donde apareció el querido... Bojan Vanjanovic. Que es el mucho triste que mide 2 metros 20. Que es el que justamente asesina con un libro. Y nada... Me parece una locura que esos tipos de jugadores... Está bien que no es un jugador estrella a la NBA. Es un jugador promedio... De promedio para abajo, digamos. Porque juega poco. Pero está bueno que empiecen a aparecer también... En este tipo de películas. Sí, como que les da otra chance. Y encima en personajes no complicados. O sea que no los deja mal parados. Eso sí fue una... Inclusión... Acertada, más que nada. Obviamente. Bueno, gente... Esto fue el ping-pong. No sé, comenten los comentarios... Comenten los comentarios... Que es redondante, ¿no? Comenten si les gustó. Comenten qué no les gusta de la película. Qué les gusta. Por qué la recomendarían. Y en qué le... No fallamos, pero qué nos faltó decir, ¿no? Porque... Siendo sincero... Yo no encontré algo que digas... Nada, no. A esto sí le erraron con el efecto visual... Con el CGI... Con lo que quieras... Que le vamos a dar en las películas Marvel... Cuando las agarremos, ¿no? Pero en esta no hubo mucho que darle. Así que... Nada. Esto fue el resumen. Espero que tengan una excelente semana... Y... Bueno... Nos vamos viendo, Facu. No sé. Nos estamos viendo y... Nada. Espero que arranquen muy bien... La semana... La semana... Laburando mucho... Y... Nada. Lo importante es seguir retirando para acá. Obvio. Saludos, gente. Abrazo.